Hola, el jugo natural que te traemos en este video es para la anorexia. Utilizaremos los siguientes ingredientes, ajos y lima. Procedimiento. Pon en una olla pequeña a hervir una taza de agua con dos o tres dientes de ajo. Luego se debe colar y agregarle el zumo de media lima. Es aconsejable beber este jugo natural dos o tres veces al día durante una semana. También se recomienda comer una o dos naranjas al día y una manzana. Se recomienda distribuir la comida bien. Muchas personas con falta de apetito reaccionan negativo cuando ven una comida abundante. Sin embargo, si se les da un plato más reducido y se le distribuyen las comidas al día en un mayor número de tomas, pueden sentir más disposición para comer. Puedes suscribirte al canal. Es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocasteronatural.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!